...desgrane con mayor detalle las propuestas concretas y programáticas que transformarán según su criterio, porque será, señorías, un honor escucharles y debatir junto a ustedes. Como consecuencia de que existe un conflicto político que tenemos que resolver, les anuncio que vamos a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lo vamos a crear, vamos a debatir dentro del marco constitucional y vamos a poner fin a esta confrontación territorial. Gracias.